¿Qué es la sexta edición del torneo? Que el debate sea un medio de aprendizaje que creemos que es muy importante y sobre todo aquí en Andalucía, que nos caracterizamos por nuestra cultura en la literatura y creemos que es muy importante que se lleve a la jaula. Quiero empezar dando las gracias, por supuesto, al Parlamento y a su presidencia por la apuesta que hacen por actividades como esta y en concreto la que nos toca, al director del Instituto Andalucía de la Juventud y a todos sus institutos que se vuelca cada año cediendo unas instalaciones y no solo eso, sino apostando porque vosotros podéis estar aquí. Y a todos los patrocinadores que hacen posible esto, Ayuda en Acción, que nos da un patrocinio social importantísimo. Me dejo seguro que mil y uno, pero bueno, Universidad de Sevilla que no ha podido estar, todas las sedes donde vamos a estar. Y mi infinito agradecimiento. Pero mi agradecimiento también a unas personas que ponen mucho más que dinero y lo que ponen es ilusión, trabajo, esfuerzo. Lo que ponen es vanguardia, lo que ponen es romper con lo preestablecido y ser capaces de cambiar las cosas desde su humilde atril. Esas personas son los profesores, son los capitanes que hacen que cada año esto sea posible. Sin capitanes no estaríais aquí debatientes. Mi enhorabuena también tiene que ir para vosotros por vuestro esfuerzo, pero tenéis que mirar a vuestro lado muchas veces, ver la sonrisa del capitán o de la capitana que tenéis al lado y ver el tremendo esfuerzo que hacen. Pues el tema era que sea factible erradicar la pobreza y la desigualdad con el actual sistema económico y nosotros hemos defendido que sí, que es posible hacerlo. Y nos hemos basado en tres argumentos, que son que este sistema que hay ahora es el que más ha triunfado a lo largo de la historia porque ha habido otro sistema. Y otro argumento es que se adapta a cualquier tipo de sociedad, es decir, que no es vigente en una u otra, sino que se adapta a cualquier tipo de estado de sociedad. Y además que hay un modelo, que es el modelo nórdico, en los países como Suecia, Dinamarca o Noruega, en los que está el mismo sistema económico que las demás partes, nada más que allí no hay desigualdad o pobreza. Simplemente han conseguido combinar las cosas, compatibilizarlas para que haya unas políticas de redistribución de riqueza y de protección social por las que todo el mundo los envidia. Pues bien, nosotros nos ha tocado la postura en contra de que es factible con el actual sistema económico erradicar el hambre y las desigualdades. Y hemos argumentado tres puntos principales. En primer lugar, un argumento económico, un argumento político y un argumento social. Un argumento económico, ¿por qué? Pues que el sistema capitalista genera desigualdades por sí mismo, que quien tiene más capital pues tiene más poder, por tanto eso ya crea una clara jerarquía. En segundo lugar, hemos argumentado, o sea, nuestro segundo punto era un argumento político, un argumento histórico político, puesto que el sistema político ha cambiado numerosas veces, pero sin embargo hace falta realmente un cambio radical del sistema económico a día de hoy. Porque hay fallos y todos nos defienden, el equipo contra el nos defendía hacer medidas pequeñas de cambio, pero realmente nosotros defendemos que hace falta un cambio radical del sistema. Y en tercer lugar, un argumento social, puesto que decimos que no somos capaces de paliar, o sea, de sacrificar nuestro propio sistema de bienestar para paliar las desigualdades. Y después también desmontábamos el refrán de la Ocelo, de que si le das un pez, come en un día, y si le enseñas a pescar, come en toda su vida, puesto que llevamos más de 15 siglos esperando estas medidas. No dudamos en ningún momento en organizar un torneo de debate con acento, además con acento andaluz. Yo creo que estamos en un momento, creo que imprescindible, para reivindicar el acento andaluz y la riqueza del lenguaje andaluz y la riqueza de nuestro lésico, de nuestro vocabulario. Por tanto, el Instituto Andaluz de la Juventud y la Junta Andalucía, un año más, por supuesto, tenía que estar con acento y así espero que siga estiando durante mucho tiempo. Pues del tema de emprendimiento hemos tenido que buscar las soluciones a la crisis y ver si es el emprendimiento una solución para la crisis. Bueno, y también hemos tenido que irnos al tema de que si Andalucía es el sitio más propicio para poder hacerlo, también descartando si es otro sitio o si en Andalucía es la mejor actividad. Entonces eso nos ha llevado a ver bastantes tipos de problemas y de soluciones que tenemos para el emprendimiento, si podemos encontrar que tenemos el apoyo institucional, en cierta medida, pero luego también que los andaluces tenemos un cociente para emprender impresionante. Sin embargo, vemos los problemas que es que no duran mucho estos emprendimientos, ya sea porque sean negocios o porque la idea no sea del todo buena, como para que sea adaptable durante mucho tiempo. O sea que estamos hablando de una solución a corto plazo y que tampoco generaría la salida de la crisis. Pues nos ha tocado la postura de a favor de que el tema es si es Andalucía una tierra favorable para el emprendimiento económico. Y hemos defendido a favor aplicando de que Andalucía es una tierra con recursos. Es decir, tenemos tanto playas como montañas, como uno de los mejores campos cultivables que hay en el mundo y el hecho está desde que los árabes invirtieron novedades e hicieron novedades en la tierra de Andalucía. Además, hemos aportado datos de la red Jotri de Andalucía, que es oficina de transferencia de información, que es para los universitarios, para que apoyen y se subvencionen sus posibles proyectos y así el emprendimiento salga a la luz. Y después también hemos aportado la inversión extranjera. Es decir, hay empresas en Cádiz, en Huelva, en Sevilla, que invierten en Andalucía para que los jóvenes andaluces puedan salir a la luz, puedan invertir, puedan sacar aquí sus propios empresas, sus propios proyectos en Andalucía. Por lo tanto, hemos intentado defender de la manera mejor posible que Andalucía sí es una tierra favorable para el emprendimiento económico. He visto que los chavales están también muy motivados, que les gusta mucho, que tienen una opinión muy positiva y la verdad es que me está gustando mucho ver cómo reaccionan, que están realmente implicados y que realmente están disfrutando mucho con esto. Que se está haciendo algo que más allá de ser divertido y tal, que aporta algo a la vida del día de mañana. El año pasado competí a nivel de debate, como un miembro más, digamos, y nos fue muy bien. Ganamos al final, después fue fruto de un trabajo de mucho esfuerzo, en el que nos lo pasamos bien fundamentalmente, no miramos resultados ni medios, simplemente cada debate pasándonos bien, entretenernos. Y ahora este año ha hecho un cable, porque esto va creciendo cada vez más, tanto en calidad de los equipos, como en cantidad, como en número de actos. Una experiencia increíble. Formamos parte del staff de la plantilla para ayudar a la organización, que somos muchos chicos y hace falta que los ayudemos a organizar, a llevarlos a los sitios. Y, bueno, como experiencia personal, he querido repetir este año, porque he crecido mucho a nivel académico, para hablar en público, exponer trabajo, y la verdad que me gusta mucho este mundo, porque son chicos geniales, que tienen mucho interés por desarrollar la cultura de Andalucía, y estoy a favor de todo lo que hacen. El Parlamento es la casa de la palabra. Bueno, pues el Parlamento surge precisamente como, y por eso se llama Parlamento, como lugar donde es el diálogo, es la palabra. Enhorabuena, de verdad, a todos y a todas. Espero que el resultado al final de esta sexta edición sea mejor todavía que el de ediciones anteriores. Y, desde luego, os animo a todos a continuar en ese empeño, sabiendo que podéis contar con esta casa, porque es vuestra casa. Aquí a nadie se le critica por hablar con acento andaluz, todo lo contrario. Y, desde luego, porque además vosotros sois no solo los destinatarios de gran parte de lo que aquí se viene haciendo y de lo que se continuará haciendo en este Parlamento en el futuro, sino porque sois, de verdad, parte de la comunidad de propietarios de esta casa, porque esta casa, en definitiva, es de todos los andaluces y todas las andaluzas. De manera que, enhorabuena, adelante y muchas gracias.